En los vídeos pasados ya estudiamos un poquito cosas de la función parte entera y vimos algunos problemas. Quiero seguir haciendo esto para ahora ver cómo se... cómo se comporta la función parte entera de raíz de n. Usualmente cuando hay raíces uno puede pensar que pasan cosas feas, déjame ponerle que n es entero, entero positivo, va entonces usualmente cuando hay raíces pues uno puede pensar que pasan cosas feas, pero aquí no. En realidad es muy sencillo entender la función parte entera de raíz de n, y para eso lo que vamos a hacer es una tablita. Déjame ponerle por aquí n y aquí parte entera de raíz de n y vamos a estudiar esta función agrupando los numeritos en distintos pues... pues grupos, va. Entonces voy a empezar aquí con el 1, 2 y 3. ¿Qué sucede con la raíz de estos números? Ah pues como son números menores que 4 pero mayores o iguales que 1 entonces su raíz es 1 punto y cachito y entonces al sacarle la parte entera simplemente tenemos 1. Luego voy a poner por acá al 4, 5, 6, 7 y 8. De manera similar, estos de acá que son 5 números están entre 4 y 8 son menores que 9 y entonces cuando les sacamos su raíz son 2 punto y cachito ¿verdad? 8 es más chiquito que 9 y entonces raíz de 8 es más chiquita que raíz de 9 que es 3 entonces es 2 punto y tantito, así al sacar la parte entera tenemos que es 2. Luego si nos pasamos más para acá tenemos el 9, el 10, déjame apuntar hasta el 15. Ahorita vas a ver por qué son tantos, 14 y 15, bueno ¿por qué pongo tantos? Estos de acá son 7 y de modo similar la parte entera de la raíz de estos números va a ser igual a 3 porque están entre 9 y 15, o sea son menores que 16, entonces el truco en general es ese ¿verdad? En general lo que tenemos que hacer para determinar la parte entera de la raíz de un número es ubicar a ese número entre dos cuadrados, digamos al 11, entre el 9 y el 16 y sacar la raíz del cuadrado del de la izquierda, es algo muy sencillo pero déjame escribirlo por acá en otras palabras. Hay que encontrar k, encontrar el entero k, entero k con... lo voy a poner así, con k cuadrada menor o igual que n, menor o igual que 2, no que k... le voy a poner así, k cuadrada más 2k. Si le pongo más 1 se completa el trinomio cuadrado y ya pasamos al siguiente cuadrado ¿verdad? entonces es así y ya que encontramos este entero, entonces... entonces parte entera de raíz de n es igual a k, sale. Este de aquí es un vídeo muy sencillo, nada más es para darte esta idea. En el próximo vamos a hacer un problema con el cual... bueno uno puede tener muchos problemas si no sabe esta idea de acá, pero ya sabiéndola va a ser más o menos facilita ¿va? entonces nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima.